VIDEO 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 Ya llegó por quién lloraban! Chiquitas! Mucho, mucho mas tarde Esto va a ser EPICO papus Pero que coño está haciendo?! Batman! Mira el tamaño de esas bolas! Pobre cosita fea! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ¿Dónde? 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 En el piso 15 Clásico eres tú ¿Por qué es rosa? Sí, espera ¿Qué? No reportó Eso explica muchas cosas No soy yo ¡Hinchazo a los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy Rosy! Ni dice que rosa La verdad, las cosas como son ¿A quién votamos? Rosa claro Rosa fuerte Nos confundiremos de Rosa XB La verdad, las cosas como son ¿Y yo qué culpa tengo? Mucho, mucho más tarde ¡Ah, qué pasa! Te reto a cambiar de forma a tu compañero impostor Matar a uno al frente de todos y que lo oculten al XB ¡Mierda! ¡Pedos, mané! ¡Pero no me gusta! ¡Sí! ¡Sí! Dos horas después Ahora sí viene lo chido ¡Eres un monstruo! ¡Ay! ¡Fuck! 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 Veremos qué sucede ¿Quién? ¡Fuck! ¡Fuck! Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Es naranja ¡Fuck! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Te reto a decir chicos para encontrar al impostor solo tienen que presionar al más F4. ¡Eres un monstruo! You suck! ¿Qué pasó? Busco novio. A nadie le importa. Hola, me gustan los abrazos. Hola amigos quieren saber quién es el impostor. Es súper fácil y sencillo este bug. Sorprendeme. ¿Qué clase de banquería es esa? ¿Eres hacker acaso Isaias? Ese es mi secreto capitán. No es hacker es solo un bug. ¿Quieren saber o no? Yo quiero saber. Solo tienes que presionar al más F4 y listo. Un millón por ciento funcional siempre ganarás. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! No se... No pensaba que esta mierda iba a funcionar. ¡Ajá se mamó! Efectivamente, se mamó. Yo no caí porque estoy en celular jajaja. ¡Son expertos! ¡Expertos Bob! ¡Voten al blanco! ¡Wiii! ¡Jajajaja! ¿Cómo es para ahora? ¿Cómo estásloviendo? ¡Soyonara am tomado! ¡No no una por encima! ¡No, no! ¡No, no! Yo tengo yo A la tarde Ry Ry Reto a que te pongas de nombre Judas Y cuando reporten un cuerpo traiciones a tu compañero ¿Es tan cruel? ¿QUÉ ME PASIERA? ¡KAKAKA! ¡GUN! ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? ¡Que se armen los putazos! ¿En dónde? Verde. Negro. Pinches blancos de... Negro si no me botan. ¡Eres un monstruo, Rick! Ustedes saben que estaba allí y vieron que yo lo fui. A nadie le importa. Es el verde. Es negro. ¡Eres un monstruo! Te reto que cuando descubran al impostor le diga yo te creo, pero mi metralleta no. ¡Se mamó! ¡Lo haré! ¡Oh, yeah! Es mi día de suerte. ¡Opermillo! ¡Diam! Y ahí es donde entro yo. Amarillo, ¿por qué lo mataste? La decepción. La traición a mí. Pobrecito blanco. ¿Que yo qué? Yo no hice nada. Yo te creo, pero mi metralleta no. Lo mataste, mentiroso. No, 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 no. Esto no es cierto. Es mentira. Es mentira. Mentira global. ¡Es una mentira! ¡No es cierto! Es azul porque su nombre lo dice todo. Oye, eso es un insulto para mí. 5 minutos después. Ya valió madre. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Tengo miedo! ¡Qué miedo! Verde claro es. ¡Pap! Eres ciego, Mcfly. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vi salir de la alcantarilla. Eso explica muchas cosas. Ok. ¡Sí! Soy una amenaza. Esto la va a hacer aquí. Mucho, mucho más tarde. ¡Quítense! Yo sí le doy. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¿Qué chingados le he pintado o qué? ¡Con permiso! No sé cómo llegó ahí. ¡Alto ahí, loca! ¡Uy! ¡Qué premio doble! Mucho, mucho más tarde. Hay que tener un poco de discreción, ¿no? ¡Patricio, atrapalo! ¡Patricio, atrapalo de prisa! ¡No! ¡Tengo miedo! Colombia. Es Colombia. ¡Mmm! Excelente. Todo está saliendo muy bien. Soy hoy el naranja. Eres un hijo de per... Lo votan después al naranja. ¡Cállate, baboso! ¡Fuchicaca! ¡Se murió! Mucho, mucho más tarde. Bien pensado, Woody. Uff, estuvo cerca. ¡Se acabó! Te voy a hacer decirle algo bonito a tu seguidor de tú. ¡So, I, 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 I! ¡Si, I, 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 I! Y, I, I won't let this moment pass us by. Pass us by. Eres ciego, McFly Sí, eso es ¿De qué otra forma explicas lo que pasó? Este es tonto Señoras y señores, este tío es imbécil